Ahí sí, porque conocí yo el trabajo que hacía Evita por una vecina, y la vecina me dijo, ¿cómo que estás ahí con tu nene? Porque yo en realidad estaba sola. Dice, ¿estás sola? ¿Qué haces? Que no te unirá a nosotros, vamos a trabajar. Dice, ¿qué clase de trabajo? Dice, es orientarse con la gente, la que necesita, y después le distribuyen lo que ellos quieren, necesitan. Y yo le digo, ¿y eso a dónde? Es en la caridad que hace Evita, dice, no sabés cómo. No sabía, le digo yo. La vi dos, a ver, como tres, cuatro veces, pero siempre fue la misma esa. Una persona de un carácter muy bueno, muy comprensivo, se ve que era una persona, no te digo humilde, porque los humildes éramos nosotros. Ella era una persona muy, muy bondadosa con la gente, así es la palabra. A donde había un pobre, ella ahí estaba, pensaban ropa, pensaban calzado, un colchón, una cobija, ella venía en camiones, le daba todo. Alimento, calzado, ropa, colchones disfrazadas. Era una persona muy humilde, muy, muy, ¿cómo que se llama? Ella le conmovía todas las cosas que le pasaban a la gente, por eso que todos le decíamos la banderada, los humildes, la capitana, le decíamos nosotros, la generala, le decíamos siempre. Cuando había veces que la saludábamos, estaba con la generala. No, 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 no.